bastante la verdad, ya no se puede ni siquiera salir, ya no se sabe si es un balazo o un cohete tú sales al decir vas y te diviertes pero como el incidente de ayer es como salir de tu casa pero ya no sabes si regresas. Temor, miedo y preocupación hay entre los habitantes de Tarimoro Guanajuato tras la masacre suscitada la noche del miércoles en la colonia imperial que dejó 10 personas sin vida. La calle Independencia, lugar donde se ubica el bar Jarras, se encuentra sola. Los vecinos no quieren salir a las calles por miedo. La noche del miércoles 21 de septiembre, alrededor de las 9 de la noche, un reporte al 911 alertó a las autoridades municipales sobre un ataque armado al billar bar Jarras por parte de un grupo criminal local, mismos que evidenciaron y adjudicaron el hecho en un video difundido por ellos mismos. En las imágenes se aprecia una persona en el suelo, aparentemente lesionada, se escuchan varios disparos y como los delincuentes dejan cartulinas con mensajes criminales. Un amigo me preguntó, oye, ¿sabes ya supiste lo que pasó en el billar? Y le dije, no, ¿como de qué? Dice, la balacera que acaba de pasar. Le dije, no, no tengo ni idea. Dice, ok, márquela Pacheco. Pacheco es un amigo muy integrado con nosotros. Es el dueño de una pizzería. Igual, si quieren conformar, este... ¿Sí se ubicó en la pizzería? Él es una persona empresaria, se puede decir. Hecho y derecho. Hecho y derecho, que no ocupa de nada para vivir. Y que le llamo, no me contestaba, no me contestó, no me contestó. Le marca a esa mujer y que me conteste, ¿no? Me la acaban de matar. La Fiscalía General del Estado confirmó que las víctimas fueron 10. Trascendió que algunos de sus nombres o apodos son Sergio, conocido como Pacheco, Camilo, El Vale, Brian y La Tuta. Amigos de las víctimas contaron que el billar era un lugar común donde se juntaban. El día del ataque era como cualquier otro. Lamentablemente, en esta ocasión, integrantes de un grupo criminal ingresaron y atacaron a balazos a los ahí presentes. Sergio fue quien perdió la vida en el hospital. Y se le dijo, pero ¿cómo así? ¿No? No, me lo acaban de matar. Él está muerto. Ok. Dime dónde estás. Dice, estamos en el hospital. Déjame, voy para allá. Voy para allá. Porque es un amigo muy, muy allegado a mí. Y de ella también. Y de mi otra amiga también. No, te digo, somos unos amigos. De la comunidad. No, no, no. Es un grupo. Es un grupo asira. Que nos llevamos pero a todo hogar. Nos llevamos a todo hogar. Es como si fuera familia aquí. Porque aquí nos juntábamos como familia. El billar se ubica frente al Kinder Cricri, mismo que por el ataque hoy suspendió clases. Habitantes del municipio coincidieron en tener miedo. A mí se me hace que le falta mucha inteligencia al gobierno. Mucha inteligencia. Ya como están los tiempos, se había de juntar la policía y echar luz. Pero es que no anden tan noche.